¿Cuál es el pan que más se vendía? Ahí proponíamos los primeros panes. Fue muy difícil. De hecho, entraba gente a preguntar dónde había una panadería, ¿entendés? Porque fue muy bueno. Te juro. Porque no parecía una panadería tradicional. No parecía. Había un póster de Jim Morrison y lo sonaba en Irvana y había panes de algarroba. Y los habían vestidos ellos así de rockstar. Había un pan de algarroba negro. Había un pan... Un centeno. Un centeno, ponele, una barra de centeno, un pan de campo con sarraceno, un pan integral y creo que el maíz morado, ponele.